El título de su presentación es Flexible Plan, Design and Operation Strategies to Deal with the Challenge of Envolving Our Bodies. El doctor Malcolm Powell es el director de Cominución Sustentable del JKMRC de la Universidad de Queensland, Australia y también es director del MillTrack, Liner Design Service. Él tiene más de 30 años de experiencia en la industria minera en el desarrollo de circuitos flexibles, diseño de levantadores de carga, simulación y modelación de operaciones de conminución y los resultados de su investigación se han aplicado en la optimización de un rango amplio de aplicaciones industriales. Cuenta con un gran número de publicaciones, entre las que destacan 84 artículos en Memorias de Congresos, 42 publicaciones en revistas internacionales y más de 100 presentaciones en conferencias internacionales y 120 reportes técnicos. Es invitado regular como orador principal en conferencias internacionales y ha viajado por todo el mundo para ofrecer sus servicios de investigación aplicada y consultoría en la industria minera. Es un gran líder en los diversos programas de investigación en colaboración internacional y pues continúa haciéndolo. Bienvenido, profesor Marco. Tenemos un gran rango amplio de lo que hemos estado trabajando. Hemos trabajado por más de 20 años y esto es un poco sobre cómo se ve el futuro. Bueno, primero voy a hablar sobre el diseño de la planta flexible y la cooperación con los retos que vamos a estar enfrentando. Pero el reto es mejor para... hay que considerarlo para no hacerlo uno solo. Aquí tenemos un trabajo que debe ser siempre colaborativo. Aquí tenemos imágenes de la... todos ellos son equipos y son expertos en distintas áreas. Y todos ellos pueden trabajar juntos. Tenemos un grupo muy, muy fuerte en GCC y traemos a todos estos expertos en todos los problemas y los retos que nosotros enfrentamos. Tenemos retos académicos aquí. Así que nos gusta traer la teoría a la práctica. Bueno, voy a mostrarles ahora una estructura bastante simple de cómo es que tenemos nosotros circuitos flexibles y algunos ejemplos de esto. Cuáles son las brechas que hay que seguir y cómo es que las podemos multiplicar. Bueno, primeramente tenemos qué es lo que nos impulsa. Primero nos impulsa a todas estas mejoras lo que es el consumo energético. La otra es el manejo de agua. También sabemos que tenemos limitaciones de agua. Así que esto es muy importante como concepto para cuidarlo. El otro punto también es por qué se están reduciendo los cuerpos de agua y tenemos que seguir adelante tomando el siguiente paso. También la ley ha disminuido y la demanda pues es muy alta. Es muy alta y sobre todo el precio también como consecuencia ha subido y los gastos aumentan y todos estamos en problemas. Entonces, este es un poquito el panorama y los propulsores de este trabajo de investigación y trabajo de consultoría. Bueno, voy a hablar del concepto de flexibilidad al crear un valor. Nosotros tenemos diferentes motivaciones en la industria minera. Generalmente comenzamos con un proceso modificado para responder a una incertidumbre. No tenemos un proceso fijo. Debemos estar dispuestos a modificarlo y debemos variar también las rutas de procesamiento. Si en todo esto tenemos variabilidad, tenemos que saber qué es lo que esto significa. Ese es el problema en esta industria minera. Lo que yo estamos proponiendo es en vez de tratar de hablar de problema, hablamos de incertidumbre de variabilidad. En una nueva era de la minería tendremos que hablar de una nueva industria minera, donde se tiene del 50 al 100% más mineral de grano fino, pero también tenemos una demanda social mayor. Y la penalización puede ser dos o tres veces más la cantidad de energía que necesitábamos hace 30 años probablemente. Esto lo hace completamente poco viable. Además de esto, teníamos que operar con alguna licencia social y tenemos que hacer de esto un negocio rentable. En estos casos, en ocasiones tenemos que transformar completamente nuestro modelo de negocios. A mí me gustan mucho estas imágenes, sí, pero les voy a dar algunos ejemplos de cómo ayudarnos por la tecnología y pensar un poco más allá. No quedarnos fijos con esto. Bueno, este diseño convencional es un riesgo. El otro riesgo es el financiero. ¿Cuánto nos va a costar como valor? Eso es lo más difícil que hay que hacer. Y en cuanto al desempeño que nosotros podemos lograr, a pesar de que sepamos nosotros que podemos llegar, si es menor lo que podemos lograr, ese es el riesgo. Vemos que las plantas se involucran rápidamente con las explosiones en la industria minera y apenas se termina, baja el precio. Entonces, este es un problema. Esto no es atractivo para nadie. Tendremos, por tanto, que pensar en salirnos de donde estamos siempre, de lo que estamos haciendo. Puede ser bueno, pero no siempre es lo más eficiente. A veces nos sentimos como encerrados en la historia. Y tenemos el tamaño del equipo que ahora está encerrado con buena información empírica, con los datos históricos que tenemos. Tenemos una capacidad pobre de diseñar nuevos circuitos porque no contamos con una base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionar un circuito convencional. Eso es la salida más fácil, ¿verdad? Siempre se van por la tercera opción con algo convencional porque no saben cómo hacerlo de la segunda opción y la primera porque uno se relaciona con la otra. Pero el riesgo real es el desempeño, no el diseño de lo que estamos viendo. Probablemente aquí, en el caso de la variabilidad, existen diferentes expectativas. No lo podemos evitar porque el mineral va a variar mucho. En sí es un material variable. Y el proceso, tenemos aquí la parte roja que nos vemos el límite. Si nosotros podemos reducir el nivel de variabilidad, no de la alimentación, sino la salida, el resultado de los procesos, podemos poco a poco ir cambiando nuestra operación de área. Podemos reducir las variables de la salida, al igual que de la entrada, y entonces podemos aumentar el resultado con la misma energía. Es donde se encuentra la oportunidad, en realidad, de forma constante. Aquí tenemos algunos ejemplos y donde podemos ver especialmente que no se ve mucha diferencia. Los números de ley no son reales, en realidad son, solamente es para dar una idea, de 0 a 3, competencia 0.5 a 1 y el tamaño de 40 a 130. Y esos son datos específicos. En cuanto a requisitos de productos, tenemos diferentes tamaños de gramos que pueden ir de 40 a 100 micrones, que se refiere a la recuperación correcta. De ahora, cuando hablamos nosotros de un requisito de energía específico, podemos hablar de 11 a 33 kilowatts hora por tonelada. Si vemos este periodo a 10 años, tenemos una simulación adicional, yo no la hice, y esta de energía específica con la incertidumbre y la variabilidad varía demasiado. La línea amarilla es la que muestra el promedio, pero en esta información podemos estar fuera de estos números, de estos límites rojos. Y ahí es donde tenemos problemas los operadores, porque no estamos teniendo problemas con ser un mal operador, sino problemas de variabilidad con estos límites. El problema aquí es que el precio está fijo en 20 kilowatts por hora por tonelada. ¿Y cómo hacemos si esto llega a llegar hasta 33? No hay forma de resolverlo. ¿Cómo podemos resolver esto si tenemos que manejar esta variabilidad y este riesgo? Esta es una ilustración del concepto de variabilidad que utilizamos. Las propiedades de un cuerpo mineral las tenemos que utilizar considerando la variabilidad en un proceso lleno de técnicas. Y nuestro mantra es seleccionar un proceso minero considerando la masa en un proceso flexible o en una totalidad. Les enseñé a qué me refiero con tener una minería selectiva. Podemos seleccionar la actividad que vamos a realizar. Para eso requerimos el tiempo para poder extraer más metal con menos material, con menos minerales. Y entonces estamos de nuevo hablando de eficiencia. Este es un ejemplo muy claro de la minería masiva selectiva. La ingeniería de ley. Esta es una imagen de un bloque de una voladura que se ha hecho conjunta. Y aquí tenemos la cantidad de explosivos que tenemos diferentes leyes, alta, mediana y baja, media y baja. Y los espacios. Si vemos, observamos aquí esta distribución de tamaños en un solo, en una sola voladura tenemos diferentes tamaños, diferentes lugares o acomodos de esto y ponemos esto en una criba para retirar entonces los granos gruesos de baja ley con un doble proceso. Y aquí tenemos este resultado que aparece en la gráfica. ¿Y cómo se ve? Se ve como algo que podemos nosotros lograr. Algo que podemos utilizar con un buen tonelaje y con este proceso que se convierte en un proceso viable. En el futuro, el abordaje que podemos usar puede ser que si nosotros respondemos a la ley, a la competencia y a la distribución del tamaño de partículas y del tamaño de liberación, podemos utilizar procesos para poder variar convencionalismos. Como por ejemplo, opciones de recuperación, de corte y mejora temprana o incluso del rechazo de la ganga porque nos hacemos inmediatamente deshacernos del desperdicio de esta ganga. Y esto es algo considerable, es algo que necesitamos para hacer de nuestra industria una industria que sea sustentable. Los flexicircuitos son los que se apalancan con la variabilidad mineral para llevar al punto máximo la utilización de los recursos que tenemos. Esta es la premisa básica de mi metodología. La investigación de las opciones de proceso es la clave para proporcionar extra capacidad a través de la sofisticificación más que un escalamiento de recursos. Ha funcionado muy bien escalar esfuerzos, pero esto después llega a un punto en el que simplemente se mantiene plano. Llegamos a 105, 110. No estamos hablando de que haya cambios sustanciales, sino que la curva siempre va llegando a estar plana. La caracterización mineral inteligente, el modelo económico nos puede funcionar. Lo que queremos es observar esto. No solamente existe una ruta de proceso, podemos responder al concepto de una variabilidad de forma muy variada dependiendo de las propiedades y las características de la mena y del resultado que nosotros requerimos tener. Recuerden, la voladura es el primer punto que nos va a dar nuestros resultados adecuados. Primero tendremos que calcular también la carga de trabajo y el control de la voladura y las rutas de recuperación. Son conceptos importantes. Tenemos que tener una visión mucho más simple para hacerla de verdad asequible a todos. Si vamos a tener procesos nuevos de equipo, tenemos que tener buenos modelos de los circuitos y del equipo. El equipo por sí solo es inútil. Este molino es inútil hasta que esté dentro de un circuito. Si vas a modelar un proceso para ustedes, entonces debemos modelar todo el circuito, no solamente equipo. Esta es la planta que tiene un HPGR. Ahora les desafío para que lo encuentren allí. ¿Dónde está? Les voy a ayudar. Vamos a seguir la piedra. Vamos a buscar el HPGR. Esa longitud son 800 metros. Este va ahora en kilómetro o dos. Se llevan dos kilómetros para llegar al HPGR. Ni siquiera lo puedes ver. El diseño del circuito para el HPGR está muy bien, pero si no lo diseñas bien, entonces va a ser un fracaso. Y esto les muestro que... Les digo que este HPGR funcionaba muy bien, pero el resto del circuito tenía problemas con el manejo de materiales. Hay que diseñar bien el circuito. Y creo que debemos... Podemos diseñar circuitos de manera más elegante, más sencillos. Les voy a dar algunos ejemplos. Estos son unos que yo inventé. Ninguno de ellos está construido. Podrán criticarlos. No habrá ningún problema. Algunos son conceptuales. Y después entendamos a lo que es un simulado correcto. Están diseñados para darles flexibilidad, para hacer que esto sea un proceso sencillo. Ahí estoy yo, tratando de seleccionar qué piedra seleccionar. No es buena idea. Queremos utilizar este equipo grande, lo que queremos poner en una criba. Y la propuesta ahí es que lo pasamos por la criba. Y tenemos aquí un fino. Y tenemos una partícula más gruesa. Y después utilizamos el separador a granel. Y eso es lo que estamos manejando ahora. Y el grado, el grado, la ley alta va a una parte y la ley baja a una pila de transición. Solamente lo regresaremos cuando lo necesitemos. Si no tenemos suficientes medios, entra la parte de partícula grande. Y si no, pues lo pasamos a la trituradora. Y aquí tenemos aquí la banda para finos y gruesos. Si los enviamos a nuestro molino SAC, variamos las proporciones. Tenemos un tamaño estable de este molino SAC. Tendremos una mayor recuperación. Estoy estabilizando el producto cuando estás estabilizando tu molino en ese momento. Con la alimentación variable, tienes un producto inestable. La recuperación es inestable. Y aquí tenemos, tratamos de estabilizar esto. Al hacer esto, divido mi trabajo al frente. Elijo la ruta. Cuando el molino requiere más material para mantener la carga, empiezo a meter aquí mi ley más baja. Cuando ya está lleno, no trato con la ley baja, sino el alto. Es una opción el manejar la ley baja. Tengo un área para desperdicio y la voy a tratar después cuando tenga que tengo. Puedo darle un manejo variable. La voy a poner en este a simulación de circuito. Entonces, aquí tengo un circuito estándar. A veces veo el mineral. Quiero saber qué es lo que va a entrar. Veo el tamizaje. Aquí vengo la separadora que tiene una visión. Es una sola pila y va dividido por grueso y finos. Tengo rechazo de merma o de desperdicio determinado por la clasificadora granel. Y aquí tengo este pila que es un procesamiento lento. He simulado este mismo proceso y aquí están los resultados. Entonces, esto no es una simulación rigurosa. Es un modelo simplificado porque la verdad es que no tengo todas las herramientas que necesito para este modelado. Esto es un estudio de un caso real. Bueno, perdón por haber dicho esto, pero sí es real. Van a pretenden tener 10 mil toneladas por hora con una mejora para tratar 68 por ciento de procesado a través del molino. La recuperación sube porque la ley sube a través de la flotación. Entonces, el cobre en toneladas por día. Solamente utilizo uno por ciento. Obtengo 19 y utilizo solamente 4 por ciento de la energía. La consecuencia de este diseño requería dos sacs de 40 pies y dos molinos de bolas de 26 pies. Necesitas la mitad de la energía. Puede ser a uno de 42. Todos quieren tener y utilizar otro de 28 pies. Y ese sí realmente existe. Podemos hacer que eso potencialmente de una palanta que no era viable, que sea ahora viable y será de un solo flujo unificado y controlado. Entonces, este sería un ejemplo. Otro es un circuito híbrido. Entonces, el profesor le gusta. Tenemos aquí un HPGR de entrada y lo que estoy mostrando aquí es que era un sac y uno de bolas y lo convertí en a G. Este es un circuito normal a B y le he agregado esto en el medio para mejorarlo. Entonces, se está operando a 1,500. Ahora obtenemos 2,500 toneladas por hora. He integrado un HPGR y una criba. Es todo. La potencia ahí es el HPGR. Estoy utilizando esta criba para seleccionar el material de entrada. Desde doble niveles, no como en el ejemplo anterior, las flechas amarillas son opciones de control. Entonces, las personas de control aquí deben estar emocionados porque este es un buen desafío. Hay que mantener el balance del circuito al elegir estas derivaciones en qué sentido envías el mineral. Uno de los trucos con esto. Aquí tenemos la trituradora de cono. No, solamente tengo recuperar la presión. Puedo manejarlo muy eficiente y no tengo que poner una criba. Después se pasa de la trituradora directamente al HPGR. Ahorras en espacio. Pero en el circuito que les postré anteriormente, puedes quitar todo ese circuito. Aquí la trituradora va directo al HPGR y se quita el material grueso. El HPGR, toman los de menos 20, que se puede triturar a muy fino. Entonces, la pregunta en la mañana sobre cuáles son las limitantes del HPGR. No le gusta una distribución amplia de los grandes a menos 100 micros. Si los manejas por debajo de 20, puedes triturar mucho más fino con el HPGR. Este sería el objetivo. Una pantalla de un milímetro. Pero esta otra vía del 20 al 50 es ideal para mejora. Ahora, tecnologías de desarrollo de separador en seco. Podemos utilizar extraer la arcilla antes de agregar. Cuestiones acá. Antes. El agua es separador del decidado. Puede dirigirse a ley baja o un lisiviado o desperdicio. Alimenta la trituradora y les da otra opción aquí para rechazar el material. Y puede reducir, aumentar más bien la recuperación de agua y reducir las cuestiones o problemas de viscosidad. Si eliminas arcilla. Y aquí tenemos, he puesto un ciclón de tres productos que ha sido probado, pero todavía no existe en la industria. Porque un ciclón de tres productos a kilos de tamaño medio entra a flotación gruesa. No es para recuperaciones, para rechazar la ganga. Puedo sacar otras 300 toneladas al día y después el concentrado viene para molienda final. Y que es el resultado ahorra 70 por ciento de la energía que necesito. Si directamente lo pasaron a la molienda, principalmente eliminando el desperdicio. No hay medio, no es un producto estable de mayor recuperación. Y para eliminar los riesgos, lo que puedo hacer es que puedo tener un molino SAC en el cual me doy mejorar el motor. Puedo cambiarlo en AC o en SAC. Y entonces, sí, si tengo requerimientos a futuro, lo puedo convertir entonces en SAC. Esto sería la opción en este caso. Y después, la otra que tengo aquí, en otro caso, es, no sé si conocen ustedes el SmartTag de Metson. No trabajo para ellos. Les permite hacer un rastreo del mineral hasta la superficie. Puedes estar según lo que sale de la voladura a través y que va a entrar al circuito. Esto es uno muy similar al anterior. No se lo voy a describir entonces en detalle, pero he utilizado aquí una pila de inferida rechazo de gruesos dependiendo de la ley y del detector del grado. Aquí tengo rechazo de finos dirigido a la trituradora y otro dirigido al detector de ley. Esto nos puede conducir a un 60 por ciento de reducción en energía, 3 por ciento de aumento de recuperación de metal. Eso sería la ventaja de este circuito. Y 25 por ciento de más producción de metal. Este no está simulado en detalle. Sin embargo, porque no tengo todavía todas las herramientas que necesita para hacerlo en detalle, pero el balance de energía se basa en el circuito. Es conceptual. Es una oportunidad. Les estoy presentando una oportunidad que quizá quisieran buscar. Y creo que la oportunidad es enorme. Esto podría cambiar a una compañía que está no viable a una que está viable. Y este es uno que presentamos en la conferencia de operadores de molino en Australia hace dos semanas con mis estudiantes. A mi estudiante, a Bianca. Ahí está su nombre. Y es bastante similar. Es para mineral de hierro. Tiene la ley más baja. Este es el desafío. Entonces, como lo mejoran, aumentan otro molino. Decidieron hacer un HPGR y tener procesamiento flexible. El resultado es, perdón, debe haber reetiquetado. En la parte superior tenemos lo actual. B es más difícil. Y C es donde estará dentro de cinco años. Horas, kilowatts. Sencillamente van subiendo. Entonces, este es un circuito estándar. El circuito flexi, mi energía baja nuevamente. Están bastante cercanos a lo que tengo en el circuito original. ¿Cuál es el valor de todo esto? Hemos visto costos de procesamiento en esto. No. Costos de inversión. El costo de procesamiento. Verán que naturalmente vas a tener que subir porque tendré que tener un circuito más alto. Pero si cambio al flexi circuito para el mineral más competente, puedo obtener el mismo costo que con el actual. Y puedo retener la recuperación. Entonces, este sería la ventaja de un circuito como este. Hicimos toda una serie de simulaciones de escenario. Este es un simulador completo ya en operación. Entonces, aquí, como les dije, no les puedo contestar todo esto correctamente. Estos, los que conocen estos modelos saben que hay todavía muchos faltantes en el conocimiento de estos circuitos. Entonces, que pueden hacer una serie de profesores para ayudarles en este proceso. Y lo que realmente hacemos. Queremos construir un diseño de proceso y queremos hacerla. O tener una caja de herramientas de optimización. Y voy a presentarles algunas ideas de hacia dónde vamos en el futuro. En las diapositivas que tenemos aquí hacia el lado. Pero el doctor José Delgadillo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Espero haberlo pronunciado correctamente. Está justo aquí. Él ha organizado esa conferencia. Hemos hecho arreglos para que él pueda trabajar con nuestro grupo en GGC. Si están interesados en la manera en que va avanzando el proceso y en los proyectos a futuros, pueden trabajar con nosotros a través de él. Es importante trabajar de manera local y no venir desde afuera. Queremos trabajar con la gente. Y aunque ahora tengo un grupo bastante grande, no podemos cubrir todo el mundo. Este es el concepto de cómo podemos trabajar entonces. Datos geométicos futuros. No voy a cubrir todo, pero a la derecha tenemos el valor del mineral. Esto no les refiere al procesamiento. También tienen que saber sobre la combinación, la energía que se va a requerir en diferentes dispositivos en el circuito. Este es su costo de combinación y cuál es el potencial de recuperación. No solamente sobre la ley. Solo sabemos cuánto debo triturar o cuál es mi recuperación. Cuáles son las cuestiones de procesamiento. Entonces, se ha hecho mucho progreso, pero todavía estamos limitados. No hemos avanzado. Estamos adaptándonos a lo que estamos haciendo. No estamos preparados para el futuro. Aquí yo trato de prepararnos para el futuro. Entonces, parte de mi misión es revolucionar el GeoMed, pero necesito que alguien me ayude a revolucionar esto porque esa no es mi especialidad. La otra parte es liberación. Si yo voy a entender conforme a cambio la alimentación de la mena o del mineral, tengo que tener un modelo de liberación. Debe correr en vivo con un simulador. Tenemos un modelo de liberación actual, pero requiere dos semanas y solamente tienes una distribución de redistribución. Deliberación no es muy bueno cuando tratas de hacer toda una serie de liberación en colas o cabezas. La doctora Hilda, Marco Hilda, a trabajar conmigo. Él ha desarrollado un modelo que corre en unos cuantos segundos y los adapta a datos de producción. Mire, los datos de liberaciones va a presentar en IMPC. Esto realmente es muy emocionante para mí. Todavía no lo hemos metido al simulador dinámico, pero sé que podrá operar esto. Este será un proyecto para meterlo a la simulación en vivo y dinámica. También tengo aquí estos tipos de molinos, tal como el profesor Fuerzanon. Estos no son normales. Entonces, los modelos de proceso ahí en el lado izquierdo, realmente tenemos que tratar con minerales multicomponentes. Tenemos que ser dinámicos no estáticos como los que tenemos actualmente. Tenemos que tener acción dinámica. Necesito manejar equipo novedoso y nuevas rupturas no mecánicas. ¿Qué pasa con la electrofragmentación? ¿Cómo lo manejo? Y aquí el P9P, que se va al proyecto P9Q, cubre mucho de esto. Son cinco diferentes, pero el P9P está trabajando en el aspecto de simulado. Por el otro lado, tenemos el proyecto de internos del molino que estamos lanzando. Este es un ejemplo de una pieza del equipo. Pues el molino SAC, tratándolo como un todo, no solamente un izador de pulpa o la laina, un programa para colocar la laina. Trato de integrar esto. Como industria tienes un solo puerto, no le pides a diferentes. Se obtiene una respuesta de un solo lugar. Este es el objetivo de esto. Esto vamos a utilizar trayectorias de molinos y solamente voy a tener que tener aquí mi lugar para anuncios. Ya lo tenemos en español. Estoy muy orgulloso. Se lo mostré a Mónica. Si están interesados en esto, también háganmelo saber. Esto es parte de lo que vamos a poner en todo este proyecto que se llama MIR. Y en el proyecto P9P, en liberación de múltiples componentes, tengo este complejo de splits variables, el SAC, ciclones, re-trituradora, remolienda. Nadie puede simular todo esto al momento. Entonces, estoy construyendo en el circuito P9P. Estamos actualizando los modelos de molinos de ciclón en el HPGR, las trituradoras mecanísticas y dinámicas, las cribas muy finas y las fresas con limitantes de capacidad, dinámica de procesos. Esto está llenado a diferentes aspectos de sobrecarga. Por ejemplo, separación en tictos de Marcela Tavares está haciendo esta parte de separación física. Este es un desafío enorme. Hemos dado bastante, pero la base de simulación no es adecuada. Tenemos ahora un nuevo simulador y esa se llama CRC-OR. Y este es un simulador de extracción integrado, multicomponente, mineral y de mena con distribución por tamaño. Esto es por lo que necesito una liberación para ponerlo en el simulador. No ha sido lanzado. A lo mejor va a salir en enero, febrero formalmente. Empezó como un proyecto de investigación porque necesitamos un simulador multicomponente. Este se desarrolló con fondos del gobierno australiano, fondado por el gobierno australiano. Entrará al mercado a principios del próximo año. Esto ya lo tenemos como investigadores. Necesito esta plataforma, de lo contrario, no podré cumplir mis sueños. La otra parte de eso, hay que entender la energía mucho mejor. Y el profesor Forsenov nos dio una presentación muy interesante sobre vender la energía. Y es cierto, cuando estamos cambiando diferentes minerales o menas en el circuito, con diferentes distribuciones de tamaño, es un gran desafío. El problema que tengo es que no caen en su una caja. Estamos mezclando diferentes distribuciones de diferentes tamaños. Si tengo un problema, es un gran desafío tratar esto. Una de las maneras en que lo estamos haciendo es haciendo cosas muy sencillas, basándose en lo que hemos hecho en las áreas de superficie, utilizando la energía específica por tamaño. El tamaño fino nos permite manejar el área de superficie. No vamos a llegar a menos una micra. Estamos utilizando más bien esto. Podemos diagramar una línea recta. Es igual a como se mostró el profesor Forsenov. Son las mismas líneas, pero con un diferente acceso. ¿Y qué podemos hacer para comparar el uso mínimo? Aquí tengo un investigador muy inteligente trabajando conmigo. Estas son sus publicaciones de los últimos años. El concepto de esto es un límite ideal, que es exactamente lo que se ha presentado. Usted hizo mucho de mi trabajo. Hay un límite ideal y lo que se obtiene en el laboratorio y directamente en la planta. Aquí está la oportunidad. Puedes llegar al límite ideal, la oportunidad de energía. Y aquí hay tres ejemplos de mediciones que tomamos este año. Son datos reales. En este caso, hemos medido cada una de las partes del circuito. Y aquí pueden ver en este que el circuito principal no está en el desempeño completo. Hay algo ineficiente. Y si yo cambio nuevamente al desempeño del resto del circuito, puedo mejorar al 10% de mejora con exactamente el mismo equipo que tengo. Esto es otro ejemplo en el que nuevamente aquí no era el circuito principario que estaba afectado. Tomamos un uso de energía del molino de bolas y vemos dónde está el circuito actual. Y dijimos, podemos obtener 16% de aumento en el producto final o podemos mejorar la eficiencia de energía por 14% o tener un 14% de mayor producción o procesamiento. Esa es la oportunidad que están buscando las minas. Y así después se utiliza la simulación para diagnosticar cómo sacar ventaja de la oportunidad. Porque esta es una oportunidad real, muy sencilla. Les recomiendo sencillamente. Son datos, manejo de datos estándares. Tenemos aquí un tercer ejemplo. Y en esta ocasión fueron las molinos de bola que eran ineficientes. La alimentación era demasiado grande, demasiado grueso para las bolas. Si arreglamos eso, si llevamos más material a la trituración, nuevamente representará 5% de mayor producción. Son herramientas sencillas como esta que nos pueden ayudar a entrar a una simulación de circuito. En las otras áreas en las que estamos muy débiles, en la molienda fina, ISO 1000 han utilizado, te dan una curva que más bien una línea que es la respuesta, pero está en una alimentación fijacita. Cambias el tamaño de alimentación, hay que hacer modificaciones. Este es el problema porque la curva está tan notorio, tan marcada en la parte superior. Y entonces, esta incertidumbre es enorme. ¿Qué tipo de equipo? Que por energía, que es lo apropiado, o el vertical, o lo horizontal. Hay 5 fabricantes principales actualmente. Lo que estamos viendo es el índice de trabajo de trituración fina. Para llevarlo a un número sencillo, para determinar cuáles son requerimientos de energía, dependiendo del tamaño de alimentación y a qué grado estás limitando. O en este momento en que te quedas en determinar tamaño por el equipo, aquí tendrías que saber cuál es la energía. Nosotros más bien queremos identificar la energía. Este es otro proyecto que también representa bastantes desafíos y va a ser divertido hacerlo. Realmente será de mucho beneficio. Estas son aplicaciones prácticas de cómo vamos a utilizar esto. Entonces, esas son mis ideas sobre la tecnología y llenar estos espacios. Hay muchas más cosas en la cabeza. Si me dan una copa de vino, podemos conversar mucho. Pero vamos a ver cuáles son las aplicaciones prácticas. Número uno, si necesitas una compañía de ingeniería trabajando con ustedes y proveedor de equipo. No lo puedo hacer esto por separado. Yo no puedo construir este tipo de plantas. Queremos una planta elegante, no una planta complicada. La ingeniería de cómo se conjunta el equipo, cómo se hace la banda transportadora, con cada punto de transferencia para empezar la segregación es algo importante. De lo contrario, tu planta no funcionará. Debemos trabajar con los proveedores y compañías de ingeniería para diseñar y construir estos circuitos. Entonces, esta es una nueva industria de minería a la que tenemos que crecer y transformarnos y seguimos yendo a una ley baja. No seremos viables si seguimos utilizando el mismo equipo y los mismos procesos. Nuestra visión es que el procesamiento flexible, con el mejor entendimiento de lo que les va a llegar en el mineral, hay que tener una buena geometálica. Los geólogos, a mí me agradan los geólogos y yo les debo de agradar. Hay que dar seguimiento a la variabilidad y poner su proceso flexible en las mejoras. ¿Qué tan pronto puedo eliminar el desperdicio? Esa es la clave. No la queremos poner a toda la energía hasta al final del circuito. Tan pronto como puedo eliminar ese desperdicio de baja ley, puedo eliminar estas pérdidas. Entonces, podemos transformar esto en ganancias económicas con este mejora. Entonces, las oportunidades aquí he desarrollado una historia, pero hay que desarrollar las herramientas. No se trata de hacer un paso, un cambio por pasos. Más bien, hay que integrar diferentes piezas para armar todo el rompecabezas y para apoyar nuestra sustentabilidad. Y creo que podemos desayunar con la tecnología de hoy. Si ven los circuitos que comentamos, el 95% de ellos es el equipo que ya tenemos en nuestras plantas. Hasta tenemos las bandas metidas en la producción completa. Entonces, no necesito manejar así el equipo, pero sí hay que manejar una oportunidad diferente. Con un circuito de diseño puedo planear para cinco años en vez de tener que invertir en nuevos molinos. Más bien, hay que invertir en la investigación, hay que minimizar en la trituración y después hay que integrar el diseño de ingeniería. He puesto aquí muchas referencias que son relevantes y aquí tengo también 20, 20 memorias aquí. Si están muy interesados, tengo la presentación y aquí tengo los documentos y tengo también la presentación de Marcela Tavares. Y voy a salir allá en el stand de MinPro. Ahí me pueden encontrar si quieren tener una copia de esto. Aquí tengo otras referencias y esta es mi información de contacto. Y podrán ver lo que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra contribución? La clave es la definición del recurso relacionado a opciones flexibles de procesamiento que nos proporcionen recuperación aumentada y mayor valor de recursos. Espero que este haya sido el mensaje. No tengo la solución, tengo las ideas, tengo muchas de las herramientas y es un enfoque que puede transformar la industria de las minas. Espero que haya encontrado de interés y factible. Gracias. De la Universidad de Utah. Malcolm, es una presentación maravillosa para entrar al futuro. Como tú dices, estas son todas ideas muy buenas. Hay que implementarlas. Tengo dos preguntas. Al ver todos aquí, lo central para ti es hacer el tamizaje de las toneladas en cribas. Es de 20 y 15 milímetros y de sus circulares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el costo de energía kilowatts por para hacer este tamizaje y del equipo asociado? Esta sería mi pregunta número uno. Número dos, ¿por qué no hacer esto para que sea factible hacer el tamizaje? ¿Por qué no hacerlo ahora? Sabrás que el 60% del alimento fresco es menos de una pulgada, 25 milímetros. Entonces, podrías poner 40% en el molino sac y el resto 60% de las 200 y 500 en un molino de bolas. Si puedes probar tus teorías en uno de los circuitos ya existentes, la criba ha de entrada en algunos lugares. En Balletwood Copper se hizo un muy buen ejemplo de esto. Entonces, ¿cuál es la energía? O punto unos 75 kilogramos, kilowatts. Es pequeño. Es una fracción de una hora kilowatt. Sí, lo he visto en el pasado. Realmente es muy bajo la ecuación real. El capital, las personas se ven afectadas por el capital. Es aquí donde entra en juego la compañía de ingeniería. Se hace solamente una transportación en banda una sola vez y después se maneja gravedad en todo este proceso hasta que llega la trituradora o el HPGR, se hace, se maneja por gravedad y sus costos después de operación serán bajos. Tienes que cambiar tu manera de pensar a poner capital sustancial. En estos ejemplos no ponía otro molino sac, ponía solamente un HPGR que cuesta igual que un sac. ¿Dónde se invierte su capital y cómo te pueden dar oportunidades? Y los costos de operación son bajos. Y el tamizaje es realmente algo factible y lo podemos hacer ahora. Es por eso que lo integré en estos circuitos porque ahora puedes hacer estas modificaciones. No sería tan eficiente porque no tiene una buena configuración. Hay que integrar esto en esta planta de tamizaje de entrada. Pero nada que te detenga para utilizar esta idea de ingeniería para eliminar toda la merma. Creo que hay que saber todo el circuito. Hay que parte que puedes mejorar y aparte que no. Así lo he dibujado porque podemos mejorar las plantas actuales. Pero si eliges una futura, será mucho más económica que rediseñar una nueva. Estoy buscando voluntarios para construir una. Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video.